¡Suscríbete! ¿Así? ¡Sí! ¡Qué malote! ¡Sí, ya estaba hecho! A ver, ven Habrá que colarse por aquí Yo sé que había un agujero ¡Hala! 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 Desde la última vez que vine está súper deteriorado Es que yo vine aquí cuando era pequeño Y era súper bonito y súper divertido No sé por qué nos abandonaron, pero bueno Mira, ahí hay un agujero, lo sabía ¡Mirala del jacuzzi! ¡Hala! Esto se ha inundado ¡Cuidado con el agua, eh! ¡Cuidado con el agua! ¡Dios, qué asco! Es agua pichirre Sí, lo sé ¡Hala! Yo no recordaba esta zona de aquí, el jacuzzi Yo no la recordaba Es un poquito rara ¡Hala! 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 ¡Hala!